El Distrito Escolar Unificado de Tucson está ofreciendo su programa de comidas de verano, desayuno y almuerzo gratis para todos los niños menores de 18 años. Tenemos más de 70 lugares disponibles. Para una lista y horarios, mande un mensaje de texto con la palabra FOOD al número 877-877. También puede llamar al 520-225-4700 o visite nuestra página de Internet.